¡Qué mal hueles! Hola. Pues que tengas suerte. ¿Qué me pasa? ¿Qué os pasa a vosotros? ¡No! Yo sí que no lo entiendo. Actuáis como si quisierais que fuera vuestra amiga y luego me tratáis como basura. ¡Claro que sí! Os escondéis en el club de imagen como si estuviéramos en primaria o algo así. No, no sé, creía que queríais que fuera del grupo. Pues... ¿Pero qué? ¿Por mi seguridad? Sí. ¿Porque soy una chica? ¿Hace tan bien le escondíais cosas? Contesta. Vale, mira, olvídalo, ¿vale? No quiero estar en vuestro estúpido grupo. Lo dejo. Que te vaya todo bien. ¡Y todavía hueles mal! No es nadie. Un niño de mi clase. Por una chorrada de trabajo. No me he enfadado. ¿Qué más te da? ¿Qué haría yo sin ti? No me he enfadado. Gracias.